Justin Bieber, quien ya es conocido por su alabanza y su fe en Dios, ha decidido cambiarse de iglesia debido al escándalo que ha tenido su guía espiritual. Hello speakers, ¿cómo van? Desde hace tres años en los que Justin Bieber empezó a presentar problemas emocionales y de salud mental, el artista ha empezado a asistir a una iglesia cristiana en Estados Unidos, en la que gracias a él asistían varias celebridades debido a la fama que había obtenido. El guía espiritual de la iglesia se llamaba Carl Lenz, un personaje que se había vuelto ya recurrente en las historias y el feed del cantante en Instagram, y quien por supuesto se había vuelto amigo íntimo de Justin. Hace poco un escándalo invadió la congregación, pues en un computador de la iglesia se encontraron conversaciones bastante adicientes e íntimas entre el pastor y una chica de Medio Oriente llamada Running Karen. Su esposa Laura Lenz, con quien ya tenía tres hijos y con la que había estado ya 17 años, fue quien encontró aquella conversación. Días después, la misma Running Karim salió a hablar con algunos medios confesando todo su amorío. Se habían conocido en Domino Park, en Nueva York, cuando ella estaba buscando un asiento y él le ofreció el suyo. Charlaron un par de horas y luego el pastor le pidió su número. Lo anotó en sus notas de celular y se fue, algo que le causó bastante intriga, pues normalmente guardamos directamente el número en el celular. A partir de allí empezó la historia de amor que duró cinco meses, en donde la diseñadora de modas Running Karim afirmó que el pastor, a pesar de haber confesado que era casado, la buscaba en su propia casa para tomarse unos tragos de tequila. Al principio ella creyó que solo la estaba buscando para escapar de su vida aburrida. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse más intensas, hasta el punto de afirmarle Carl a Running que ella para él era una droga y que había sido la mejor relación sexual de su vida, confesando que ella creía que lo suyo había sido por la pandemia. Él estaba aburrido, no podía subirse a algún escenario a predicar y estaba buscando algo emocionante. Las consecuencias de este morío habría sido la expulsión de toda la familia de la iglesia, a lo que Running se habría referido como injusto, pues le parecía bien que Carl ya no estuviera, pero su esposa Laura no tenía la culpa, ni mucho menos sus hijos. Ante tal conmoción, la respuesta de Justin Bieber, a pesar de no haber sido directa, habría sido el cambio de iglesia, pues por obvias razones el cantante no defendía semejantes actitudes inmorales que el mismo Carl le había enseñado para con su esposa Hailey. Dejaron de seguirse en Instagram y posteriormente Justin afirmó que estaría en una congregación más pequeña llamada Church Hump y que de seguro se volvería igual de famosa a Hillsong, pues a pesar de su gran amistad, el cantante nos ha dejado saber que para él es más importante los valores morales que tanto declama. Déjenos sobre en los comentarios qué piensan, sobre la decisión que tomó Justin Bieber, será que fue correcta o por el contrario debió apoyar a su amigo en esta situación tan difícil. No olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Muchas a... Gracias por ver el video.